¿Cómo veo Fanflix en mi pantalla? Paso 1. Descarga la aplicación de Fanflix en tu pantalla, solo para pantallas con Android TV. Entra a la tienda de aplicaciones de tu pantalla, busca la aplicación de Fanflix y descárgala. También puedes descargar la aplicación de Fanflix en algún dispositivo externo con Android TV, como TV Box, decodificadores, etc. Una vez que descargaste la aplicación de Fanflix en tu pantalla, inicia sesión con tu usuario y contraseña y listo. Si tienes un dispositivo Apple TV, entra a la tienda de aplicaciones de tu Apple TV, busca la aplicación de Fanflix y descárgala. Una vez que descargaste la aplicación de Fanflix en tu Apple TV, inicia sesión con tu usuario y contraseña y listo. ¿Y si no tengo Android TV o Apple TV? ¿Qué hago? Hay unas marcas que usan su propio sistema operativo y no se puede descargar la aplicación de Fanflix en la pantalla. Si este es tu caso, deberás lanzar la señal de tu celular a tu pantalla vía AirPlay o Chromecast. Para lanzar la señal de Fanflix desde tu celular a la pantalla con un teléfono Android, ubica este botón que está en la esquina superior del contenido que quieres transmitir a la pantalla. Al presionarlo, aparecerán las pantallas a las que podrás enviar la señal. Selecciona la pantalla a la que quieres transmitir. Importante, si no se muestran opciones para transmitir la señal, es porque no cuentas con ningún dispositivo con Chromecast. Si quieres transmitir la señal de Fanflix a través de tu celular iPhone, ve al centro de control y presiona Duplicar pantalla. A veces, aparece el botón así o así. Al presionarlo, aparecerán las pantallas a las que podrás enviar la señal. Elige la pantalla a la que quieres transmitir. Importante, si no se muestran opciones para transmitir la señal, es porque no cuentas con ningún dispositivo con AirPlay.